El que yo te culpo es, de verte indecisa, Nerviosa inevitable, si mis ojos te miran, De lo que yo te culpo es, que me hayas besado, Con sed imperdonable, de tu amor simulado, De lo que yo me culpo es, haberte creído, Verdades fantasmas, tu cuerpo enardeciendo, De no haberme aliviado, tensiones del alma, Que arrebatan mi mente, me roban la calma, De lo que yo te amé, yo te amé, yo te amé, Necesito olvidar, 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 De lo que fue tu amor, como un gran torbellino, De besos asesinos, en boca de mujer, en boca de mujer, Necesito olvidar, de lo que fue tu amor, Ave que echó a volar, emigrante y sutil, De lo que yo te amé, yo te amé, yo te amé, Necesito olvidar, 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 Si no te olvido a tiempo, vivo, muerto, te amaré, Emigrante y sutil, de lo que yo te amé, yo te amé, yo te amé, Necesito olvidar, 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 Si no te olvido a tiempo, vivo, muerto, te amaré, En boca de mujer, necesito olvidar, De lo que fue tu amor, ave que echó a volar, Emigrante y sutil, de lo que yo te amé, yo te amé, yo te amé, Necesito olvidar, 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 Si no te olvido a tiempo, vivo, muerto, te amaré, Te amaré. ¿Crees aconteceu? Si no te olvido a tiempo, vivo, muerto, Si no te olvido a tiempo, vivo, muerto, Si no te olvido a tiempo, vivo, muerto,